Buenas guacharnacos Jorge Yunda pide la renuncia de todo su gabinete ¿Será que encontró a alguien con apellido Vivanco en su nómina? ¡Protestas en Chile, España y Haití! ¡Ay, estos correístas haciendo de las suyas en todo el mundo! ¡Pura desestabilización! Fabricio Vidamar pone una denuncia a Yacu Pérez Huartambel ¿Será que Yacu Pérez debate esta denuncia con un tractorcito? Comisiones de derechos humanos llegan al Ecuador para evaluar represión De seguro Romo argumentará que los perdigones eran autos Mi nombre es Francisco Contreras Mi nombre es Andrés Burbano Y esto es Beso Negro Periodismo que va a lo profundo como las intervenciones del gobierno a los medios alternativos ¿Se acuerdan cuando sus tías se reunían en la casa de su mamá? ¿Y a ustedes les tocaba dormir con sus primos? Claro, pues, pero una cosa es ser primos y otra cosa es ya ser viejos mudotes, pues Y peor, una cosa es ser viejos mudotes y otra cosa es ser asambleístas del Ecuador Todo empezó un 12 de octubre cuando en medio de las manifestaciones del Ecuador La señorita del llamor más revolucionaria se fue a la embajada de México ¿Se fue a ver Coco acaso? Pues no ¿Se fue a ver la nueva temporada de la casa de las flores? Pues no La Gabriela Rivadeneira se encerró en la embajada mexicana porque necesitaba protección El gobierno mexicano anunció haberle brindado protección en su embajada en Quito Al asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira En este sentido ha dicho y citamos El gobierno de México, siguiendo su tradición diplomática, recibió hoy en su embajada en Quito, Ecuador Para brindarle protección y resguardo a Gabriela Rivadeneira Asambleísta nacional de dicho país por el movimiento político Revolución Ciudadana Pues Gabriela Rivadeneira es una de todo el cargamontón de asambleístas correístas Que se metieron refugiados a la embajada mexicana ¿Y por qué lo hicieron? te preguntarás Porque supuestamente todos de ellos y ellas incitaron al desorden en las manifestaciones de aquí, en esta bella patria Los ciudadanos acogidos son el asambleísta alterno Luis Fernando Molina La legisladora Soledad Buendía y su cónyuge Y también el legislador Carlos Viteri y su cónyuge Tania Pauquer Y Lonidas Moreno Ordóñez, quien es el procurador síndico de la prefectura de Pichincha Ya, ya nos exhibiste Aparte en este combo de panas está Virgilio Hernández, ex asambleístas de Alianza País Que este 14 de octubre también solicitó protección de este gobierno Pero no todos avanzaron a entrar a la embajada mexicana Por ejemplo, por jugarle al bullas está detenido Paola Pavón Perfecto de Pichincha Y por jugarle al bullas también un montón de gente será judicializada Un precio razonable Pero tú te preguntarás ¿Qué tiene México que atrae mucho a los correístas? Pues dos palabras Ampló Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en México allá por el 2018 Con su partido Morena y el Partido del Trabajo se consagró como el nacimiento de un gobierno de izquierda No lo sé Rick, parece falso Cuando América Latina se volcaba a la derecha La cuarta transformación nacía gracias a las pésimas decisiones personales y políticas de un Enrique Peña Nieto Ténganme paciencia y confianza Volvamos a nuestro caso ecuatoriano Entonces las relaciones de AMLO con la izquierda latinoamericana va como viento en popa Además, según la investigación de un portal de periodismo Existen personas vinculadas al gobierno de Correa con el gobierno de López Obrador Entonces, como diría Cantinflas, allí está el detalle Esa sería una de las causas por las que México recibe con los brazos bien abiertos a gente correísta Aunque también publicaron que es por defender los derechos humanos O sea, de cualquier línea ideológica, ni sé qué Pero mientras grabamos este programa ¿Qué es lo que se sabe de la gente que vive en la embajada mexicana? Pues sabemos que no comparten habitación Excepto los que son marido y mujer Con resultados sexuales Sabemos que comen comunalmente como una familia de escondidos de la justicia Vaya dato perturbador Obviamente, desde el lado correísta argumentan persecución política Porque ellos nunca intentaron desestabilizar al gobierno Ni provocar un golpe de estado Mmm, mira con la cara que te mira Conan Para mí que sos un mentiroso Y esta asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones Y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno Necesitamos y exigimos también Hacer en este espacio Eco de la voz ciudadana Que piden adelanto de elecciones Elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias Ese es un derecho constitucional por lo tanto Wow, eso fue bastante brutal Desde BN Periodismo queremos decir que Ahora casi todos los y las correístas deben hacer pelito y meter el rabo para caer en la embajada mexicana A la asamblea llegarán los suplentes de los asambleístas ausentes Así que no hay problema Ausentes por huir del gobierno de Moreno Ausentes porque solo pasaban repitiendo Muerte cruzada, muerte cruzada En todos los días de protestas Pero cuando tenían que estar frenteando a los polipolicías Ve, nanay Ausentes porque amaban a los movimientos indígenas Ah, pero cuando estaban en el poder Solo para recordarles José Tendetza Bosco Bisuma Freddy Taish ¿Les suena? ¿Sí se acuerdan? Ahora los correístas se esconden Ni Soraya Montenegro era tan cínica pues amigos Ni Soraya Montenegro ¡Qué! ¡Este salvo la linciada! Amigos y amigas El trabajo informal Desde la ceñito que te vende ese bichocho Pasando por tu amigo diseñador gráfico freelance Hasta los youtubers que ves Sí, ser youtuber es trabajo informal Esta es una realidad que el Ecuador vive Con mucha más frecuencia que antes Antes tu papá te prestaba el carro Para ir a trabajar Y expandas tu carrera Ahora te presta el carro para tu carrerita Pero tu carrerita de Uber Según la Corporación de Estudios para el Desarrollo Por cada 100 empleados de Ecuador 46 son informales Es casi la mitad Y esta cifra estaría aumentando Vaya pregunte que no somos dos ¿Ya? Somos muchos Es decir que ahorita puedes estar todo tranquilo Con tu trabajo fijo Y mañana vender por Facebook Cositas que tu tía te manda de Estados Unidos Es otra historia De la vida real El desempleo en el Ecuador llegó a la cifra más alta en los últimos tres años El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Publicó la cifra oficial Que en la actualidad es del 4,9% Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas 40% de la gente lo sabe Ahora, a septiembre de este año Esa cifra aumentó A 5.151.000 ciudadanos Y el gobierno se pregunta ¿Por qué será? Pues hasta la fecha en cifras oficiales Se confirmó el despido de 11.820 empleados públicos Se sabe perfectamente que en el sector público ya no hay cabida ¿Por qué será, no ve? Con este índice de desempleo Y al no conseguir trabajo El ecuatoriano busca formas de subsistir Lo malo es que la gente cree que el trabajo informal Es solo el trabajo en la calle Pero si trabajas con las obligaciones de un trabajo formal Y no tienes prestaciones Eres informal ¡No! ¡No! Pero para el gobierno ecuatoriano Si pagas impuestos No eres informal ¡Viva las mentiras! El 1 de octubre El presidente Moreno Anunció sus 13 propuestas Para las reformas tributarias y laborales Pero luego fue el paro nacional Y este jueves 17 El ministro de finanzas Richard Martínez Dijo que las reformas tributarias Se separan de las laborales Porque estas laborales Se deben revisar todavía Ya saben Para evitar otro paro ¡Qué trucazo, ¿no? Juan Sebastián Roldán Secretario de la presidencia Dijo que los ministros Y el vicepresidente de la república Empezaron diálogos Con diversas organizaciones sociales Y pequeños empresarios ¡Qué bonito! Si bien la reforma tributaria Ya fue enviada a la asamblea El gobierno prepara otro proyecto de ley Relacionado al ámbito laboral Es por ello que mantiene reuniones Con representantes de organizaciones sindicales Para que aporten al texto Así lo reconoció el presidente Lenín Moreno Durante el encuentro de este lunes en Carondelet Patrañas Pero el Frente Unitario de Trabajadores Anunció una movilización En contra de este paquete de reformas laborales Tras el fallido diálogo de este jueves La dirigencia de los trabajadores Anunció su descontento El gobierno dijo que no dialogará con estos Porque no caen ante el chantaje No puedo creerlo, Tenchicam Eso jamás había pasado Estas son las fórmulas que el gobierno tiene Para que la empresa privada Contrate más gente Limita derechos Pero contrata más gente Así dicen Cambios en materia laboral Son otro de los puntos establecidos En el acuerdo financiero entre Ecuador Y el Fondo Monetario Internacional Una forma de legalizar el trabajo informal Porque la forma más común De maquillar la informalidad Es decir, es emprendimiento La verdad, las cosas como son El municipio de Quito sacó una bella E ilustrativa forma de combatir El trabajo informal De seguro el diseño lo hizo Un freelance ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Como si el trabajo informal Se terminara dejando de comprar Es tan absurdo como creer Que el contrabando termina Porque suben la gasolina Desde BN Periodismo Nos resta decir que La informalidad no acaba dejando de comprar Eso es esconder la realidad El trabajo informal Se combate con trabajo formal Y como al parecer el señor gobierno No creará plazas de trabajo Le toca a la empresa privada Pero como a ellos en cambio No les gusta dar derechos y beneficios Pues estamos en las mismas Gracias por ver este video Esperamos que te haya gustado Y puedas compartirlo con tus amigos Darle like Publicar en tu perfil No olvides que subimos videos cada semana Cada vez más seguido Para tu deleite y tu placer ¡Qué suculenta chuleta! ¡Ya! Todavía tenemos chompas Y por favor vean Hagan el gasto Que con esto del paro Ya nos quedamos sin plata No olviden seguirnos en redes sociales Como BN Periodismo En Facebook En Instagram Y en Twitter Y en Youtube Como Beso Negro Así que Miren los noticieros Miren el contenido Y miren los memes Están buenísimos Los amamos Chao Señoras y señores Muchas gracias ¡Que te lleve el diablo! 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 ¡Que te lleve el diablo!